Patricia, bienvenida acá al espacio de Huambra. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días con todos, con toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación para hablar de este proceso, ¿No? De este proceso democrático que es tan importante en que realmente el objetivo de esto es que todos pues tengamos un voto informado, que nuestro voto sea un voto racional, un voto informado, un voto a las respuestas a las preguntas que se les va a hacer en el debate. Patricia, el comité, digamos, para las personas que no están al tanto, ¿No? De cuál es el mecanismo que hay, ha colocado, digamos, el CNE, las autoridades electorales, para el debate que se va a dar, digamos, de los distintos candidatos y candidatas, ¿Qué es lo que tiene que hacer el comité de debates? Bueno, el comité tiene las siguientes competencias, o sea, nosotros, cuando las primeras reuniones, pues, pues, algunas semanas, habíamos solicitado algunas modificaciones a las autoridades del CNE en cuanto al formato, ¿No? Por ejemplo, justamente que tenga los moderadores un papel un poco más amplio, un poco más interactivo con los candidatos, o sea, que no sean solo los que se limiten a sacar el sobre y leer la pregunta, ¿No? Entonces, ahora van a poder ellos, por ejemplo, interrumpir si es que el candidato no contesta la pregunta, si es que está con algún eslogan político, va a poder silenciar, inclusive, ¿No? Va a haber unas preguntas también, no va a ser un solo moderador, sino van a ser dos, y respetando ese principio, pues, de paridad, se pidió que sea un hombre y una mujer, ¿No? Entonces, en todo eso, pues, lo hemos solicitado, y las autoridades del CNE muy abiertas, pues, nos ayudaron a cambiar esto en el manual del debate, ¿No? Ahora, no hay cómo hacer muchos cambios también por la cuestión del tiempo, ¿No? Estamos contra el tiempo, es algo que nadie estaba preparado, pues, para estas elecciones anticipadas, entonces, el formato será un poco más interactivo, no es el ideal, no es lo que quisiéramos haber roto paradigmas y que realmente sea un debate cara a cara, ¿No? Pero hay algunos cambios que lo hacen un poco más interesante que a lo que hemos estado acostumbrado, y que muy poca gente asistía a esos debates. Ahora, tomando en cuenta, digamos, el número de binomios, que si bien es reducido a lo que fue las pasadas elecciones presidenciales, pero se intentará hacer, digamos, una sola vuelta con los ocho binomios, o se dividirán el número. No, es un solo evento, es un solo evento televisado, están buscando la mejor opción, claro, que sea más económica, ¿No? Y que también tenga, como es cadena nacional, entonces, que tenga el impacto suficiente, pero es un solo debate con los ocho binomios, que también es bastante, o sea, que nosotros hemos preparado, por ejemplo, los ejes, que también es competencia nuestra, ¿No? Competencia de los delegados a este comité, pues, los cinco ejes en los de los que saldrán las preguntas, ¿No? Entonces, los cinco ejes, pues, el seguridad, el segundo eje es de la economía, el tercero es lo social, lo político, y hay el otro eje que es del medio ambiente. No con esos nombres, pero tienen que ver con eso. De ahí salen las preguntas. Ahora, yo creo que es importante, pues, que les cuente que si nosotros, la mayoría de los miembros del comité venimos de la academia, ¿No? Entonces, sí pudimos, tuvimos la opción, la oportunidad, la facilidad de lanzar una encuesta para estos, para antes de definir los ejes, ¿No? Temáticos. Entonces, fue la ciudadanía quien nos nos ayudó muchísimo a definir, ¿No? Pues, llegamos a cinco mil personas en un en una primera encuesta, y en la que se ratificó, pues, justamente estos ejes. Luego también hemos recibido y seguimos recibiendo de varios gremios de varios agrupaciones, ONGs, organizaciones, pues, ¿No? Muchas preguntas nos mandan ya como las preguntas. Entonces, eso sí tiene que entender la ciudadanía que hay que priorizar, porque estamos solo como es, son cinco preguntas las que en realidad van a contestar los candidatos, ¿No? Bueno, habrán las preguntas, y hay un factor sorpresa, que claro, muy sorpresa no le puedo decir, pero hemos tratado, pues, de que sea realmente la ciudadanía que participe y de tomar en cuenta lo que ellos nos han sugerido, ¿No? Por ejemplo, una de las sugerencias más grandes de la ciudadanía es que sean preguntas que no les permitan dar discursos bonitos o evadir la respuesta, sino más bien que sean preguntas que la respuesta le obligue a dar cifras, les obligue a decir el cómo, con cuánto, en qué tiempo, ¿No? O sea, que sean como cuantitativas, que no se, no divaguen, no darles la oportunidad. Entonces, seguimos trabajando en eso, el comité, pues, seguimos en reunidos constantemente y trabajando para dar, pues, oído a la ciudadanía y que estén contentos, estén satisfechos. Hay una cosa que pasó, Patricia, justamente en el debate anterior de las elecciones seccionales, y es que, bueno, había una infinidad de candidatos, entonces se tuvo que dividir y todo, pero el tiempo fue tan corto, digamos, o sea, esta cuestión de el cronómetro, ¿No? Lo que hacía, decíamos nosotros en su tiempo, de que parecía justamente como una democracia entrecortada, porque ni siquiera acababa de decir el candidato su propuesta y se le cortaba el micrófono y se quedaba con la palabra, digamos, así como entrecortada. Entonces, nosotros utilizábamos como esta metáfora de la democracia entrecortada, porque básicamente no se le terminaba de escuchar al candidato, a la candidata lo que quería decir. Entonces, en cuanto a este formato, digamos, en el que se colocaba un cronómetro y eso hacía, digamos, de que todo mundo tenía que regirse al cronómetro, aunque no haya terminado su idea, eso, ¿Cómo se lo va a trabajar? Sí, va a haber un cronómetro, es que si no, son ocho candidatos, o sea, también es, hay que, y el, o sea, en el reglamento dice que puede durar hasta tres horas, no más, ¿No? Va a durar el debate, hasta tres horas. Entonces, sí, o sea, se trata de regular, hicimos ya un simulacro de debate la semana pasada, hicimos en el CNE para ver los tiempos y para ver cómo, cómo resultaba pues los sorteos, de dónde se van a ubicar y cosas así, cómo sería, hicimos un simulacro, ¿No? Entonces, estamos tomando los tiempos, pero dentro de las posibilidades, ¿No? Yo creo que para, hay que mejorar, por supuesto, o sea, el debate sí es una herramienta muy importante, ¿No? Pero para que tenga impacto, podemos mejorarla, y creo que hay que mejorar, ¿No? Pero sí, hay que defender el debate porque finalmente, sí, en muchos casos, sí es decisorio, ¿No? Sí ayuda a la gente a que decida, ¿No? Entonces, estamos trabajando en eso, pero sí, sí hay que limitar los tiempos porque de lo contrario, no nos alcanzaría, pues, el tiempo, ¿No? Para tantas inquietudes, ni para, entonces, los candidatos sí tienen que ser, pues, muy concisos, muy concretos, que no divaguen, ¿No? Sino que respondan a la pregunta, que eso es lo que hay que evitar, que divaguen. Sí, ahora Patricia, digamos, un poco los debates han centrado en la figura del presidente, del candidato presidente, pero ¿Qué pasa en cambio ahora con las candidatas a vicepresidentas? Además que por todo el tema de la paridad, que además lo mencionaba, fue también como si se quiere un factor que, eh, diferente de estas elecciones, el que se incluyeran, aunque ya se, eh, digamos, se permitiera la participación de los binomios paritarios. Se ha pensado también en la participación de las candidatas mujeres en el debate. Sabe que nosotros hemos pensado mucho en eso y también, por ejemplo, deberían debatir también al en los asambleístas, por los por lo menos el primero de cada asamblea, pero el tiempo no nos da, o sea, no, 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 la logística es imposible, pues, ahora, eh, organizar todo a la vez, ¿No? Pero yo creo que nosotros, como comisión, estamos encargados del debate presidencial. Pero sí creo muy importante y creo que en este papel que tiene, o sea, tiene un papel muy importante los medios, ¿No? De comunicación de, para que la ciudadanía conozca a los vicepresidentes o a las vicepresidentas y también a los asambleístas, ¿No? Yo creo que sí tenemos ese, eso es muy importante para el voto informado, para un voto racional, un voto razonado, ¿No? Pero así como que nosotros tenemos esa, esa competencia no nos la tenemos. Nosotros estamos para el debate presidencial. Y para el de los asambleístas, eso no se va, no, 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 no se va a realizar debate ni nada. No, 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 no se va a hacer, pero yo creo que algún rato, o sea, como ciudadana, esa es mi opinión ciudadana, ¿No? Yo creo que y de como comunicadora también, yo creo que es importantísimo, porque la asamblea también juega un papel muy importante, ¿No? Entonces, a veces uno ni siquiera se entera quiénes son o quiénes están o están repitiéndolo. Yo creo que sí, entonces yo creo que eso, más que el CNE, yo creo que es responsabilidad de todos los que hacemos comunicación, ¿No? De de darles voz a esas personas, de que la ciudadanía pueda conocer para que sepa por quién está votando, ¿No? También es importantísimo. Y. Y. Y Patricia, digamos, en los anteriores debates, recuerdo que, por ejemplo, uno de los candidatos no asistió al debate, otro, en cambio, mencionó que lo habían drogado, cosas, digamos, que fueron como sui generis de extrañas a todo lo que significa este tema del debate. ¿Cómo de alguna manera no permitir que este tipo de cosas vuelvan a suceder? El debate es obligatorio. O sea, el debate es obligatorio. O sea, partimos de esa premisa, ¿No? Entonces, ya todo lo que es obligatorio, si no asiste, pues quedaría fuera, prácticamente, porque el debate es obligatorio. Patricia, y hay una cuestión que también ocurrió, digamos, haciendo memoria justamente de 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 esta práctica de de del debate que yo decía que no, digamos, hemos tenido ya elecciones con el debate, pero es una práctica nueva, o sea, nueva de los últimos, digamos, no sé, menos de diez años, ¿No? Entonces, sí es una cuestión que se ha ido como perfeccionando y todo, y una de las cosas que ocurrió igual de de una de las complicaciones la vez pasada fue el tema de quiénes eran las personas que iban a moderar, ¿No? ¿Cuáles eran estas personas? ¿Y cuál es el papel que cumplen? Que fue un poco, digamos, que no sean, que no intervengan, digamos, políticamente, pero eso hacía que el debate sea una cuestión súper mecánica, ¿No? Pero entonces, si ahora sí van a poder ir, me imagino, usted dijo el tema de interrumpir, plantear incluso tal vez repreguntas o algo, ¿Cómo se va a elegir a las a la a la persona, a las dos personas, hombre y mujer, que van a ser de moderadoras para que justamente no tengan un papel en cambio ahora, digamos, para el otro lado, ¿No? Que puedan favorecer a algún candidato políticamente y y desfavorecer a otro. Claro, es, o sea, y también es competencia de esta de esta comisión presentar las ternas, ¿No? Tres ternas tenemos que presentar y es el CNE quien va a decidir. Estamos también trabajando en eso. O sea, el CNE nos ha dado varias carpetas que les han llegado a ellos, pues, ¿No? De de dicen diferentes periodistas, diferentes comunicadores, y nosotros tenemos que escoger. Hay un criterio hay dentro del reglamento que debe ser una persona titulada con al menos cinco años, ¿No? Que ya esté registrado en la CNESIT. Esa es una de las cosas. Y otra es que tenga experiencia en este tipo de evento, ¿No? Que tenga pues una gran experiencia en este tipo de evento. Entonces, tenemos grandes bastantes nombres también, o sea, sin duda hay periodistas pues muy valiosos, comunicadores muy valiosos que pueden hacer un gran papel en este, ¿No? O más aún que ahora ya hay justamente lo que usted dice, esa posibilidad de hacer pues una pregunta y una repregunta, pero tienen también sus límites, ¿No? Para evitar justamente esos sesgos políticos y dentro de las condiciones también que estén en el reglamento, es que sea un periodista que por lo menos no, porque es decir que es objetivo, ustedes saben que la objetividad no existe, ¿No? Claro. Pero por lo menos que no tenga un sesgo político tan marcado. Tan evidente. ¿Y ya se saben nombres o no todavía? Hay varios nombres, hay varios nombres, pero todo, no todavía como estamos trabajando en eso, estamos viendo justamente, ¿No? Las, los, las hojas de vida, las, la experiencia que cumplan con todo. Hay varios nombres que ya están en carpeta que se ha, se han presentado, pero todavía no está decidido. Y ya para finalizar, Patricia, ¿Qué fecha será el debate? ¿Cómo serán los horarios que más se ha considerado también para su difusión? Verán, todos estos detalles, o sea, los vamos a saber el día lunes, que hay una cadena, hay una rueda de prensa para presentar los temas del día lunes 17 a las 3 y 30, o sea, que los invito de una vez, ya les voy a invitar pues en el ambiente, así como oficialmente, pero ahí se van a estar todos estos detalles de las horas, de la fecha, en dónde va a ser, y también presentarles ya los, los ejes, ¿No? Con los nombres que son, que ya les había dicho cuáles son los ejes, pero con los nombres de los ejes. Eso hay una rueda de prensa el día lunes a las 3 en el CNE. Patricia, muchísimas gracias por esta entrevista, entonces estaremos atentos del trabajo y de lo que realicemos en el debate presidencial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio tan importante como ustedes le decían, o sea, realmente la participación ciudadana hará que el país mejore, ¿No? Y finalmente el objetivo de esto, nuestro deber cívico, yo creo que es justamente invitar a que todos participemos de eso, para que votemos por la, no por simpatía, no por odio, ¿No? Sino realmente que votemos por el mejor, el que mejor plan tenga, el que mejor respuestas de a las preguntas de la ciudadanía, ¿No? El que mejor solucione los problemas que tenemos todos. Muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias Patricia por estar aquí en la Casa de Huambra, medio comunitario, a los tiempos que la podemos ver.